¡Sí! Encontré otra bicicleta y más computadoras. ¿Y tú, Jake? Sigo encontrando zapatitos de bebé. Aunque la canción y todos son izquierdos. Lamento no encontrar dinero. Tú tranquilo, Jake. Porque ya tenemos bastante chatarra para seguir construyendo nuestro muelle. Y también será una pista de obstáculos. Ay, hacer este muelle es tan difícil. Es tan difícil, amigo. Quiero evitar la fatiga. No seas flojo, Jake. Se acerca un iceberg. ¡Wow! ¡Y es grande! ¡Es mío, es mío! ¡Ay, ojalá que no sean zapatitos! ¡Uy! ¡Es un tipo! ¡Qué loco! ¡Son muchas personas! ¿Sabes qué me recuerdan? A unos pepinos bien vestidos. ¡Retírate, Jake! Voy a fundir el hielo. ¡Carga completa! ¡Momento, momento! ¡No los vayas a rostizar! ¡Solamente hay que planear! ¡Ahí está! ¡El crimen perfecto! ¡Oye! ¿Puedes oírme? ¡Hola! Están más fríos que un bistec. ¡Oye! ¡Este trae un portafolio! ¡Ah! 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 Yo recuerdo... ¡Los negocios! ¡Bel! ¡Suéltame! ¡Somos hombres de negocios! ¡Oh! Bueno, yo soy Finn y él es Jake. ¿Qué clase de negocios hacen, muchachos? Estuve congelado tanto tiempo que... ¡Oh! ¡No lo recuerdo! ¡No lo recuerdo! ¿Quieren ayuda en su negocio? ¡Nos encantará trabajar para usted! ¡No! ¡No necesitamos ayuda! ¡Cómo no! ¡Ayúdenos a arreglar ese muelle! ¿Muelle? ¡Sí! ¡Ese de allá! Sí, este muelle podría ser más eficiente. ¡No! ¡Aguarda! Jake, este muelle es para divertirnos. Nosotros lo debemos hacer. Pero ellos se están ofreciendo, Finn. Solo míralos. ¡Sí! ¡Por favor! Finn, estas pobres almas perdidas ansían trabajar. ¿Quién soy yo para negarles ese derecho? ¡A darle, muchachos! ¡Arreglenlo! ¡Sí! ¡Vaya! Se ven realmente felices de hacerlo. Por supuesto, Finn. Dijeron que les encanta trabajar para ti. ¡Ya terminamos! ¡Ya terminamos! ¡Wow! ¡Te lo dije! ¡Vamos! ¡Probémoslo! ¡No! ¡No soy! ¡Sí! ¡Está delioso! ¡Wow! ¡Y más wow! ¿Ves? Te lo dije. Si contratamos a estos muchachos, ellos vuelven a los negocios. Y nosotros nos concentramos en la pura diversión. ¡Todo el mundo gana! ¿Tal vez tienes razón? ¿Oyeron, jóvenes? ¡Tal vez yo tenga razón! ¿En serio? ¿Trabajo? ¿Con aventureros de su calibre? ¡Ahí, humildemente! ¡Oh!